En la pregunta de qué significa para mí aprender por competencias, yo creo que, pues, como el nombre lo dice, es para ser más competente en diferentes áreas. No sé, desarrollar habilidades que no cualquiera o no de otras instituciones tienen ese plan de estudios por competencias. Es algo que no he visto en otras universidades, tal vez, y, pues, sí, más que nada es para desarrollar diferentes habilidades que nos pueden ayudar a desarrollar lo que se nos pide de forma competente. Para mí aprender por competencias creo que no nada más es para lo que es la vida académica, sino de que igual nos puede ayudar a nuestra vida profesional o nuestra vida cotidiana, porque las competencias, pues, como le dice el nombre, nos duran competentes y supongo que esto nos ayuda a que nosotros, por ejemplo, en un trabajo sea más, este, eficiente o tengamos más oportunidades. O sea, ¿sabes como que una zona de confort para obtener mejores conocimientos y, pues, ser alguien lo que es de vida? Yo, bueno, ¿qué significa para mí? Es algo muy importante debido a que todas las formas de trabajar son parecidas y es algo diferente, básicamente. Debido a que, como ya han dicho, son por competencias y no solo es por una vida académica, sino solo puede ser o se aplica para la vida cotidiana, para la vida profesional, que es lo que nos estamos probando. Y vamos aprendiendo de otra manera, debido a que, por lo mismo, como las que se hacen competencias y las vamos poniendo en práctica y desarrollando hasta alcanzarlas en su máximo potencial y, básicamente, nos van ayudando a trabajar de una mejor manera, para mí. Bueno, para mí, lo que significa aprender esto de competencias es que nos ayuda a poder formarnos, ya sea para nuestra vida académica aquí de nosotros, que somos estudiantes, para mejorar nuestro rendimiento y así nos ayude a cambiar algunos aspectos o incluso mejorar, pues, para que podamos ser más competentes, por así decir el nombre. Y, básicamente, para que, cuando alguien más adelante seamos profesionales, por así decirlo, ya podamos ponernos en práctica para nuestra vida profesional y cotidiana. Bueno, para mí, aprender por competencias es aprender por medio de, no solo un método, sino de diferentes métodos, y de manera muy eficaz, sencilla, rápida a veces. Y que, pues, nos ayuda tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra vida estudiantil, laboral, y que, pues, lo podemos seguir implementando en lo que siga en nuestra carrera, vida, etc. Bueno, para mí, ¿qué significa aprender por competencias? Gracias. Pues, para empezar, yo creo que, como lo dice, hay que ser competentes en toda la vida, no solamente en la cuestión académica, sino en tu vida profesional, en tu vida cotidiana. Creo que eso nos ayuda más que nada a tener iniciativa, a ser autodidactas, a poder, este, que no tienes que acostumbrarte a que te manden a hacer las cosas, sino que de ti nazca o salga a tratar de ser curioso con la vida, con lo que se te presenta. Y, pues, yo creo que las competencias nos sirven para eso. Como bien lo han dicho, no se trabaja solo por un método, sino por varios. Y, bueno, hablando personalmente, en esta materia que estamos llevando, lo estamos desarrollando. La maestra nos ha aplicado un nuevo método de enseñanza que nunca lo había visto ni lo había implementado en ninguna otra escuela. Y, pues, hasta el momento, yo creo que nos ha servido mucho porque no andan a quitarse de nosotros, no andan a decir lo que vamos a hacer. Porque, precisamente, lo que buscamos son competencias. ¿Cuáles son para mí dos? Bueno, para mí, aprender por competencias, más que nada, es que cada quien tiene su forma y su método. Por lo que yo veo, cada quien tiene su propio método de aprendizaje y cada quien tiene su modo, por así cierto, de crear o de tener creatividad para las actividades.